Que se hagan millonarios y se lo restreguen en la cara al gobierno y a toda la gente que quieran restregarse en la cara porque ellos se lo merecen, son luchadores, trabajadores, gente humilde que viene de abajo y pues les deseo lo mejor y que si yo se odio pues a San Pedro se lo vendría Mucha gente sabe que yo fui uno de los arquitectos que empezó a construir el plano y yo por lo menos me considero parte de que puse la arenita por lo menos para hacer los bloques de cemento Ahora tiene techo la casa, pero me gustaría disfrutar del éxito que han tenido Teóricamente pues imagínate, yo fui partícipe de eso, soy partícipe de eso porque hasta ahora yo sé que la gente me quiere porque me lo han demostrado Yo tenía otro estilo diferente Pero en mi campo pues es mejor Me preguntaba yo mismo que eres el mejor Y te vas a decir que estás conmigo La tirada eres más bien La competencia que existe entre decir Yo soy el mejor O tú eres el mejor Ninguno de ustedes Me parece que os gusta me Ni tienes fuerte que es música Si no saben que cabrones Me van a bregar de vivir Y aunque lo puedo olvidar aquí por mi vida Que si no fuera música me quitaría la vida Pero yo tengo que pensar en mi sí O sea el dinero Seguir batiendo pa' poder viajar ¡Suscríbete al canal! Muchos hispanos que están moviendo ahí por petróleo, porque no es por más nada. Un amigo es alguien que es leal. No fiel porque fiel no hay nadie, pero leal. Una persona que siente y padezca por ti. Lo mismo que tú sientes, él lo sienta y se preocupa. Eso es un amigo. Pero no existen casi. Pero yo diría que los amigos se encuentran en estos sitios, en el hospital. Se encuentran los verdaderos amigos. Cuando yo estaba en la cárcel federal, en la cárcel cristal Allengo Hernado, pues yo recibo una carta de Raymond Ayala. De verdad que, o sea, yo lo conozco por Daddy Yankee, y Raymond Ayala, y Villaquenes, y guau. Y él me escribe, brindándonos su apoyo incondicionalmente. Y hicimos un día familiar bien bonito, y él vino y cantábamos. Y llorábamos los dos, se nos agarran los ojos. Somos humanos, imagínense. Son ayudas que caen del cielo. Quiero que sepan que Tempo aún vive, que lo que ellos se encerraron fue la carne, pero mi espíritu y mi mente siguen libres. Ustedes, si pueden, manténgase moviéndose por la fe de la oración, y obteniendo la mayor cantidad de firmas hasta alcanzar o sobrepasar nuestra meta. Y así el Señor los use como instrumento para llevarnos a la victoria. Manténgase apoyando el movimiento Free Tempo. Gracias, infinitas, y que el Señor me los continúe bendiciendo. You know me, Tempo. Free Tempo. Y me gusta ser recordado como Esther Lau, como la leyenda de viviente. Yo soy Loponso, me gusta que me vamos a recordar en Comunica Nazari. Como un profesor Loponso que vino y hizo historia, se me pedró el vicecampo. Oye, yo le voy a preguntar a esa gente si quieren escuchar que yo le tiré de Guadalajara, sí o no. Oye, yo le voy a decir algo que viene justo por ahí y dice así. Golpeó el tigre, va a cantar, con la fricante y batón, probablemente es así un bote de reggaetón. Yo soy el que vive permanente en tu corazón, son la historia de Ponce como el difunto es por la voz. Ya han visto por mis letras, mi vida cambió, pero lo que encerraron fue la calle, el espíritu no. Soy libre y mi recuerdo es como el centro de un buen amor que no podrá borrar. Y eso fue lo que hice yo, en este género que tanto problema ha causado el comienzo. Pero ya gracias a Dios, Héctor Favre y Ignacio, para el principio es horrible. Una fe sin creer, al que no lo crean, por eso es que ya no estoy en la libre. Porque por cierto, no hay que estar en su precedente, pero son cosas que no se sentaron. La calle es lo que tú representas en la música, porque esto es un género que la naturaleza de género es de ahí. De la calle, de las esquinas, del bar, del caserío, de residenciales públicos. Donde se nos hace casi imposible salir, porque es bien difícil salir de un residencial público, pero no es imposible. Es difícil, pero no es imposible. Todo el mundo dice que estudien, no la droga, pero no lo dicen con el corazón. Yo diría que, de verdad, estamos en los tiempos malos, estamos en los tiempos postreros, ¿verdad? Dice la Biblia. Y de verdad, de verdad, cuando yo salga yo le doy un mensaje a la juventud, porque yo puedo empezar ahora mismo. No era este, no tiene moral para hablar lo que está hablando. Cuando yo salga yo le doy un mensaje a la juventud. Ahora no. No, no tiene moral para hablar lo que está hablando. No, no tiene moral para hablar lo que está hablando. Hay muchas cosas que están afectando a Puerto Rico, directa e indirectamente. Mi libertad es como mi arsenal. Yo soy la diferencia. Esta llamada proviene de una prisión federal. Esta es una llamada prelagrada. No se me encontrará por esta llamada. Esta llamada es de... Tempo, Tempo, Tempo. Amén. Estoy aquí de pie y con vida. Soporten a Tempo mientras yo viva. Yo represento a los que no tienen salida. A las esquinas la pobreza. Por eso el bajo mundo a mí me inspira. Soy como soy porque me obligan. Si canto rap por encima del hombro me miran. Si soy rapero me marginan y me discriminan. Pero en ventas de discos nosotros ponemos la disciplina. Sé que lastima ver a los raperos en la cima. Sé que encojona saber que tenemos casa con piscinas. Que hay artistas. Que en ellos invierten millones. Y nosotros vendemos un batito. Por nuestros cojones brillamos también. Y nuestro público es fiel. Andamos con los de cien. También tenemos poder. Es que no quieren aceptar la realidad. Que estamos creciendo. Y que mi género sigue vendiendo. Hombre, yo estoy diciendo sincero. Porque soy una persona que habla transparente. Yo considero que tiene que mejorar. Lo que ha mejorado mucho es el ritmo. Pero la lírica como tal tiene que mejorar más. Porque se están enfocando nada más en lo comercial. Y en vestirse bonito. Pero no están expresando el arte que es la música. Yo considero que ahora mismo. Porque está en sus pit todavía no falta. Pero está en el pit. Pero tienen que cuidarse mucho. Porque lo pueden saturar. Porque hay muchos jóvenes que siguen el movimiento. Y cuando tú creas lo que se llama un ciclo. Las personas que vienen. Los vendedores. Siguen imitando lo que los otros hacen. Por eso es que hay que tener mucho cuidado. Como te digo. Con lo que tú hablas. Porque ahora. Ahora.